y entonces hago el siguiente anuncio autorizo la homologación del contrato de los trabajadores de Ferrominera Orinoco la homologación de Ferrominera Alfredo, Spooner, felicitaciones al sindicato que han estado trabajando vamos juntos siempre adelante muchachos compañeros, compañeras bueno, ese contrato se había firmado en noviembre del 2008 María Cristina, encárgate tú con Rodolfo y los trabajadores luego, bueno, es justicia, es solo justicia este contrato tenía varios meses ya vencido ha sido una discusión con la homologación los trabajadores recibirán su aumento de 30 bolívares fuertes por día a partir del 1 de junio esto implica siempre hay que tener todo esto en el tapete, en la brújula o mejor dicho, en el radar tener claro las implicaciones este monto, este incremento implica un monto aproximado de 150 millones de bolívares fuertes que la empresa a pesar de la crisis mundial de la caída de los precios y el incremento de los costos sin embargo la empresa ella ha logrado ahorrar unos recursos y ella está en condiciones la empresa y felicito a su dirigencia al ministro está en condiciones de asumir este compromiso ¡Escule! 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 Bueno, lo felicito pues. Y luego, también es importante mencionar esto. La nómina gerencial se ha decidido reducir su sueldo entre un 10 y un 20% en lo que va de año. Bueno, es un ejemplo que hay que seguir. Bueno, así que felicitaciones pues, porque este es un éxito de todos. Pero especialmente de ustedes, del sindicato y de todos los trabajadores. Bueno, son 2.339 trabajadores amparados. 3.839, 3.839, más los jubilados. ¿Cuántos son los jubilados? 2.100, 2.100. Bueno, es justicia para los trabajadores. Sencillamente es justicia. Ahora, miren, es muy importante lo que aquí está pasando hoy. Es muy importante lo que aquí está pasando hoy, porque es la demostración de la conciencia acerca de la necesidad de la unión a través del debate. Cuando dicen algunos por allí que este gobierno les cierra las puertas al debate, bueno, sabemos que no es así. Nunca un gobierno en toda la historia venezolana que se recuerde, al menos en el último siglo, ha abierto tantas puertas al debate y ha construido tantos caminos para el diálogo y el debate. Solo que con esa apátrida y enloquecida élite burguesa venezolana, nosotros no tenemos previsto ningún tipo de pacto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.